García 1880 somos una empresa familiar española, líder en la fabricación de ayudas técnicas para la movilidad, aseo y vida diaria con más de 140 años de experiencia. Ofrecemos un servicio técnico rápido y de postventa con el que alargar la vida de nuestros productos. ¿Quieres saber más? Todo tipo de productos para el cuidado de personas mayores a tu disposición. Contacta con nosotros para más información. Estaremos encantados de ayudarte. Gracias por ver el video.